Vamos ahora con la información con en Caborca. A ver, se confirmó por parte de la Fiscalía dos ataques con drones en Caborca. Realiza monitoreo para detectar agresores. Tenemos el audio también del fiscal, ¿verdad? Pero antes, Luis, pues ahora con drones. Esto es lo nuevo del crimen. Yo no había escuchado que hasta con drones están atacando. ¿Y a quién fue? Muy buenos días, Luis Alberto. Efectivamente, con drones. Y es el segundo ataque. Es el segundo que se conoce aquí en Caborca con drones. El primero fue hace aproximadamente más de una semana o hace una semana. Tuvimos conocimiento de drones que atacaron ciertos tres o cuatro puntos aquí en la ciudad. Pero no con balines, como fue el domingo, sino con bombas incendiarias. Es decir, de estos tipo molotov. Y no lo quisimos dar a conocer. Bueno, estuvimos muy pendientes porque no podíamos creer y no podíamos avanzar una nota de esa dimensión. Hasta que el domingo ya finalmente se agredió un domicilio con balines donde resultaron heridas tres mujeres. Esto aproximadamente a las once, veinte de la noche del pasado domingo. Tres mujeres resultaron lesionadas. Únicamente, Antier, sacaron un muy escueto boletín diciendo que tres mujeres y tantas edades, los nombres. Pero dice, se tiene conocimiento que el domicilio donde fue la agresión es propiedad de un integrante de la delincuencia organizada de la región, sujeto que es hermano de una de las lesionadas. Me llamó mucho la atención este punto donde dicen, bueno, por algo tiran estos ataques. No menciona nunca que fueron drones, no menciona nunca que fueron balines, pero es el segundo ya ataque con drones. Hace aproximadamente un mes, Luis Alberto, para el lado de Claro, cerca de Santana, ya teníamos conocimiento que estaban atacando con drones en ciertos sectores en esta guerra, donde ya la utilización de estos arquipactos ya es muy común. De hecho, no teníamos la confirmación de parte de las autoridades hasta que el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Méndez, dice él, Francisco, comentó el delegado esta información y la confirmó de esta manera. Ahí en esa región, sí, ya ha habido un caso por ahí, dos casos, pero se están atendiendo, se están viendo, eso es lo que están haciendo ahora. No es cosa menor, pero están nuestras fuerzas de seguridad pública, están viendo el tema, están monitoreando las 24 horas del día ese aire por donde andan esos drones, sí, pero se está trabajando, no se está dejando, es una nueva modalidad que traen, y bueno, como algo nuevo, pues se están implementando las acciones más fuertes que obtienen nuestras fuerzas de seguridad, Sedena, Semar, Guardia Nacional, etc., con los instrumentos de alta tecnología que ellos tienen. ¿Han prohibido en la zona cualquier, la utilización de cualquier artefacto ese? Se están monitoreando, todos, todo lo que es el aire donde pudieran andar ese tipo de instrumentos, se están monitoreando. Hay elementos técnicos avanzados para estarlo haciendo, ¿eh? ¿Se les adjudica específicamente a un grupo criminal o cómo está hablando? Bueno, pues hay varios grupos criminales, el otro día les dije, ¿no? Entonces se los reitero que, pues, se están viendo puntualmente quiénes son, ¿sí? ¿Quiénes son? Porque ahí hay un, pues, este, rebotura de grupos que cada quien está peleando su tema, ¿no? Pero, pues, se están viendo, se están analizando y, pues, va a haber reactivación. Escuchamos a Francisco Sergio Méndez, el delegado de la Fiscalía General de la República, el mismo que dijo hace unos tres semanas que Caborca estaba siendo reforzado con 600 elementos más de fuerza de las federales aquí para evitar este tipo de ataques. El sábado se registró un fuerte enfrentamiento dentro de una habitación de un hotel. Fueron a, por un, por una persona. Esto es el sábado a las 11 de la noche. Fueron por una persona ejecutarla. Pero la persona que estaba dentro de esta habitación, pues, se defendió. Hizo un tiroteo enorme en pleno centro de la ciudad, Luis Alberto. El domingo, los drones, bueno, este drone, este ataque con drone, en un ranchito también muy cerca de Pueblo Viejo, en este lugar donde hace una semana dejaron tirado a un policía municipal asesinado. Y ayer, el lunes, el lunes por la noche, tuvimos conocimiento de un fuerte enfrentamiento para el lado de la costa de Caborca, donde no tenemos la confirmación de parte de las autoridades oficiales federales, ni la Serena, ni la Guardia Nacional se ha manifestado. Pero tenemos conocimiento que hay dos elementos, uno de la Guardia Nacional y uno de la Serena, caídos, esto el pasado lunes por la noche. Así las cosas para este lado del desierto. Vaya información. Gracias, mi estimado. Y vaya que sí, pareciera una película de balazos, ¿no? De Netflix, pero no, es la realidad. Es Caborca. Gracias, buenos días. La verdad, qué lamentable.